Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy estamos en el 12º curso de panadería hoy vamos a hacer pan candeal y los ingredientes son 500 gramos de harina de fuerza el agua tiene que ser un 45% 50 gramos de levadura fresca y 10 gramos de sal si queréis ver el curso completo aquí os lo dejo en la tarjetita echamos la harina la sal y el agua y ahora lo ponemos a amasar ahora lo que vamos a hacer es echar la levadura y seguimos amasando ya está amasada y ahora vamos a cortarla para bolear como buen panadero hay que tirar bien la harina y ahora sacamos la masa y la cortamos a la mitad y ahora nos ponemos vamos a bolear la masa si queréis ver como se bolea os lo voy a dejar también en las tarjetitas así lo explico muy bien ahora lo dejamos media hora con un paño para que no se seque bueno ya ha pasado ya ha pasado la media hora y ahora vamos a formarlo vamos a hacer con este un codón lo alargamos así y lo vamos formando y ahora lo ponemos en la bandeja y este lo que vamos a hacer es una libreta y lo ponemos en la bandeja también esto lo vamos a poner un poquito así para que no se peguen y ahora lo metemos en el horno lo metemos al horno que lo habíamos precalentado pero sin fuego estará a unos 30 grados más o menos ya ha doblado su volumen bien y ahora lo sacamos y lo dejamos ahí y ahora lo que tenemos que hacer es poner el horno a 200 grados ahora lo que vamos a hacer es cortar el pan y ahora lo que hacemos es meterlo en el horno que ya está precalentado a 200 grados y le echamos el vapor y cerramos rápido lo bajamos a 180 grados durante media hora ya ha pasado la media hora y ya lo sacamos mirad que pan más rico luego lo pondremos en la bandeja y lo cortaremos para que lo veáis aquí tenéis un pan candeal como lo de los pueblos como os había dicho ahora voy a partir un trocito para que veáis como queda mirad que miga tiene que estar así siempre para ser candeal bueno amigos espero que os haya gustado el doceavo curso de panadería el pan candeal que hemos hecho especialmente hecho para vosotros así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós